Hola que tal amigos, bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar un caldo talpeño. Yo estoy utilizando 4 piernas de pollo, 1 pechuga, 1 cebolla, 1 cabeza de ajo, pero pueden utilizar la mitad, 2 tazas de garbanzo cocido, 3 tomates picados, chile chipotle al gusto, 2 chayotes picados, 2 zanahorias, 3 varitas de apio, pero pueden utilizar ustedes los vegetales que ustedes gusten, unas ramitas de cilantro, y para servir vamos a utilizar queso oaxaca o queso fresco y aguacate. En una olla con suficiente agua vamos a añadir el pollo. Le vamos a poner el ajo, la cebolla, le voy a poner una cucharada de consomé de pollo, sal al gusto, y vamos a dejar a que se coza. Toda la espumita que vaya soltando se la vamos a ir sacando. Por mientras se coza el pollo, vamos a guisar el tomate, añadimos un poquito de aceite, dejamos que se caliente. Añadimos el tomate, ya que está bien cocinado el tomate, vamos a pegar y vamos a reservar. El pollo ya está cocido, voy a sacar la lechuga, la pechuga, perdón, voy a sacar la cebolla, y el ajo. Las piernas ahí las voy a dejar. En este momento voy a añadir los garbanzos. Ahora voy a añadir el tomate. Si gustan el tomate lo pueden licuar. En este momento es cuando le añaden los chiles chipotles. Yo no se lo voy a añadir aquí al caldo, yo se lo voy a poner a cada plato, el que quiera, porque quiero que mi bebé coma y pues va a estar picoso. Voy a añadir las verduras también. El caldo ya casi está listo, le voy a añadir el cilantro. O si gustan, en lugar de cilantro le pueden poner el pasote. Por mientras se termina de cocer los vegetales, vamos a desmenuzar la pechuga. Como yo no le eché el chipotle al caldo, lo que voy a hacer, voy a agarrar un chile, y con una cuchara lo voy a despedazar. Vamos a poner la pechuga y ahora vamos a servir. Ahora le ponemos más chiles, si es que gustan. Queso. Aguacate. Y jugo de limón. Este caldo lo pueden acompañar con arroz, ya sea arroz blanco o arroz rojo, pero a mí me gusta acompañarlo con totopos, ya depende de ustedes. Bueno, pues espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse, y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.